Otros prenden el ventilador. El exviceministro de régimen interior, Javier Issa, ha revelado que el exministro Arturo Murillo, exministro de gobierno, ordenó quemar la libreta militar de Evo Morales. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Graban al exviceministro de régimen interior, Javier Issa, sin que éste lo sepa. Se escucha la voz que denota desesperación y preocupación. La imagen confirma que se trata del exdirector nacional de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen, coronel Iván Rojas. Doctor, le digo, en este momento estoy con la soga en el cuello, doctor. Lamentablemente, le digo, por el tema de mi familia, personalmente, estoy, le digo, doctor, en este momento en una situación muy, 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 muy crítica. Y temo, doctor, incluso riesgo mi vida. Según el video filtrado, hora después de que se denunciara la supuesta fuga del exministro de gobierno, Arturo Murillo, Rojas le hace una sola pregunta a Issa. ¿Dónde está la libreta? Y le digo, no le estoy mintiendo. Me están controlando, doctor, están controlando a mi familia y me dicen, ¿dónde está la libreta? ¿Dónde está la libreta? No obstante, el video demuestra lo contrario y revela que por orden de Murillo, la libreta fue quemada ante la insistencia de Rojas. que pide a Issa bajar la intensidad del caso y hacer aparecer dicho documento. Le estoy diciendo nuevamente, es mi familia y es mi seguridad, doctor. ¿Señor, hijo? No, bajaremos la intensidad, doctor, si hay la libreta. No, 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 yo le he preguntado ya. He preguntado, ministro, que me han quemado. En busca de la libreta perdida, Martín Irust, el abogado del exjefe de gabinete de Evo Morales, dice que el video confirma que secuestraron y robaron esa libreta. Realmente ha sido sustraído la libreta del expresidente, tal cual como establece el video, tal cual lo negaban en un principio. 31 de enero del año 2020, la exjefe de gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, iba rumbo al Tribunal Supremo Electoral a presentar los documentos para inscribir a Evo Morales como candidato a senador por el movimiento al socialismo. Fue interceptada y aprendida en el camino por la policía. Denunciaron que en el operativo le habían sustraído la libreta militar de Morales. Según su abogado, el video filtrado en la víspera por Rojas confirma el extremo. Desde un principio a mí defendida, de manera enfática y segura, siempre recalcó que le sustrajeron la libreta original. No se ha entendido, dado que el día de ayer ya se conoció ese video, seguramente estamos a la espera que también el Ministerio Público haga las diferentes actuaciones. Y nosotros vamos a hacer una evaluación con todo el equipo jurídico para ver los plazos que vamos a seguir. En ese marco, según Irusta, corresponderá ahora que la Fiscalía emita la resolución de sobreseguimiento de su cliente por la carencia de evidencias e indicios de presunta sedición y terrorismo por las cuatro llamadas que sostuvo Hermosa con Morales el pasado año.